Hablaremos mañana. Buenas noches. Tengo que ponerme al día con la lección. ¿Toma mucho? No tanto. Conecto el altavoz de la computadora. Muy bien. Ay, caramba. ¿De dónde surgió esto? ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? Pues no lo hay. ¿Entonces? Hay una aplicación instalada en su portátil. ¿Qué aplicación? Quien sea que la haya instalado quería seguirlo. Aceno. ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamas? Me pregunto. Iré al grano sin más preámbulos. Sabía que eras una persona poco confiable, pero... Di cuenta de que eras una perversa como para instalar aplicaciones en mi computadora. ¿Aplicaciones? Lo siento por ti. Tu aplicación de espiar a tu hijastro salió... Solo quería avisarte. Ay, mi Selin, mi Selin, mi Selin, Selin. ¿Cómo te ves en el espejo de gigantes? ¿Por qué querría espiarte? Además, ¿por qué debería espiar a alguien con quien vivía en la misma casa hasta ayer? No juegues conmigo, Asena. No hay otra persona a mi alrededor para hacer esto más que tú. ¿Eso es lo que tú crees? Nunca me apresuré a justificarte en estas teorías de conspiración sin sentido, pero no tengo tiempo para acusaciones tan infantiles. No tienes tiempo, ¿eh? Quien escucha cree que eras una mujer exitosa que se ocupa de grandes empresas. Veo que tienes coraje ahora. Enumera tus insultos y guárdatelos. Selin, si tienes razón, dímelo a la cara junto a tu padre, ¿quieres? Pero no lo tienes, ¿verdad? Llegará el día en el que incluso Isang Kudlusai no te salvará. No olvides lo que te dije, Asena. La casa de mi abuela. Es como un pequeño museo, pero me basta por ahora. ¿Quieres que me lleve la cabardina? ¿Vivirás siempre aquí? ¿Y si digo que no lo sé? Estoy bien por ahora. Me vino bien estar lejos de la atención en casa. ¿Puedo preguntar algo si no es muy especial? Claro, por supuesto que puedes preguntar. ¿A qué te refieres exactamente con la atención en tu casa? Mi papá es un tipo duro. Es difícil hacerlo feliz y a veces hago declaraciones tan adversas. Luego, después, entonces hay voces subidas en la casa. Lo que sea. Olvidémonos de ellos y veamos la mesa. ¿Falta algo? Aquí estás. Se ve genial. Gracias al que la preparó. Entonces... Adelante, por favor. Adelante, por favor. Gracias. ¿Nunca has estado enamorada antes, o no? Una chica tan hermosa como tú, es extraño que nunca haya tenido novio, hasta ahora. Digamos que no tengo tiempo para dedicarme a eso. Entonces dices que no tienes tiempo para cosas así. Sé que lo llamarás muy cliché, pero nuestro ritmo de vida es muy diferente. Mis prioridades y las tuyas... Privialidades. No digamos eso, pero digamos que son temas complicados. Mi ritmo es agotador y a menudo aburrido. El cansancio que trae además de muchas responsabilidades. El tuyo es muy diferente. Jamás pensarías en el cansancio, solo en las costuras, así como lo hace Virichik. Nuestro tema no es Virichik. Eres hermosa. ¿Estás viéndome así de nuevo? ¿Cómo? Esta iba a ser una cena amistosa. Ser amigos no es suficiente para mí. ¿Cómo? 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 ¡Suscríbete al canal! Entonces verás, causé daño a alguien. ¿Qué edad tenías cuando pasó el accidente? Dieciocho. La vida a veces pone en nuestros hombros cargas que no podemos soportar. Tal vez nos quedamos sin aliento. Completamente aplastados por esas cargas pesadas. Luego, donde lo dejamos continuamos nuestras vidas. Bienvenido 24. ¿Cómo? Digo, la hora. Pasada la medianoche. No me convertí en hombre lobo, ¿ves? No hay nada que temer. ¿Qué hora es? No te preocupes. Mi auto no se ha convertido en una calabaza. No te preocupes. No te preocupes. Abuela. Buenos días. Sí, sí, cumplí 24. Qué va, qué fiesta. Entré muy bien a mis 24 años. No hay necesidad de más fiestas, abuela. Un beso. Cuídate. Un beso. Un beso. Los llevaré a tomar algo después de que terminemos de comer. ¿Les gusta? Eso sería increíble. ¿Quieres pasar el rato esta noche, hermano? Exactamente. Ya esta noche es tu cumpleaños. Onur, déjalo. Quizás él tenga otros planes, ¿no crees? No tengo planes ni nada. Me voy a casa. Bueno, está bien. Si no tienes un programa, podemos llevarte a valor una oferta, Onur. Me parece. Los acompaño. Todo bien. Les encantará la orquesta aquí. Toca increíble. Cariño, hemos estado aquí antes, ¿verdad? ¿Qué pasó, Onur? No lo sé, cariño. Ten cuidado, por favor. Señor, creo que se fue la electricidad. El generador se activará. Por favor, pasen. Solta, tremendo la ala, No lo sé, cariño. No lo sé. Verdad, despeses. El generador se activará. ¡Vantáposition! Amén. Muy feliz cumpleaños, hijo. Gracias. Todos festejen a Salim Kutuzay. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, hermana. Mi querido. Feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Gracias, Berichek. Bienvenida. Eres hermosa. Muchas gracias. Me engañaste, ¿eh? Todo el día, ¿cómo no fallaste ni un solo momento? Eres la mujer más bella de la noche. Soy muy afortunada. Venga, vayamos al lado de ellos. ¿Llamamos a Burak? ¿Vamos? Después, Birichek. Feliz cumpleaños, hermano. Gracias. Serra, bienvenida. Serra, bienvenida, eres muy elegante. Gracias, profesor. Serra, supongo que te conocí en el hospital antes. Hijo, ¿no presentarás a tu amiga, a tu padre, a tu padre, a tu padre? Serra y San Kutuzay. Encantado. Encantada. Serra, estoy muy encantada de conocerte. Aunque escuché más de estos caballeros en la cena que nadie más. Dijeron que eres diligente y responsable. Pero se olvidaron de mencionar lo hermosa que eres. Además, es también un poco tímida. Oh, qué hermosa. Ahora permítanme presentarle esa serra al resto del equipo. Que te diviertas. ¿Nuestro chico está enamorado o qué? Me pareció así. Me pareció así. Me pareció así. ¿Pero no es este el hombre al que atropelló Selim? ¡Aplausos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Burak! ¿No estaba muerto? Estaba muerto. ¡Papá! Mira, Selim, no es como lo piensas. Que no es como pienso. Selim, cálmate. Te lo diré luego, ¿de acuerdo? ¿Tú lo sabías? ¿Sabías? ¿Y me has tratado como si fuera un asesino? Te digo que no es como lo piensas. ¿De acuerdo? Cálmate. Te lo diré. Señor Selim, perdóneme. Hagamos las paces. ¿Están todos locos? ¿Están locos? Digo que te calmés. Cálmate. ¡Ay, no! Discúlpeme, toda mi vida creí que estaba muerto. ¿Por qué? ¿Por qué, papá? Es tu padre, no te enojes con él. Lo hizo para que entres en razón. Cállate. Cállate o te mato aquí. Hemos sido lo suficientemente deshonrados frente a tanta gente. Luego te lo diré. Cálmate. Al diablo, con tu paternidad. Celim. 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 No le digas a tu padre de las cosas que luego te arrepentirás. Celim, hablemos primero, por favor. Tú eres un hombre repugnante. Celim. 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 Por un momento pensé que nunca vendrías. No, no, no. Nunca me dejes. ¿Alguna vez te has sentido completamente sola en la vida? ¿Pensaste que estabas sola, que no había nadie que te amara jamás? ¿Te importaba? ¿Pensaste que estabas sola, que no había nadie que te amara jamás? Cada vez, la ausencia me duele. Nunca abracé a mi padre, no pude. Pero tenía a mi abuela, si no estuviera ella. Ya nos tienes solo a tu abuela ahora. Estoy aquí. Tú... Eres la parte más significativa de mi vida. Eres la parte más significativa de mi vida. ¿Serra? ¿Serra? Lo siento. No adiviné que estuvieras aquí. Pues, cuando Selim salió de fiesta, de repente, pensé que iría a casa. Pensé que aún no había dormido. Cuando... También vi que las luces estaban prendidas. Sin pensar, subí las escaleras y... ¿De verdad? ¿Los molesto? Lo siento tanto. Selim no está dormido, no lo despertemos. Sí, sí. Ya, ya no está... Muy bien, que duerma. Me voy, entonces. Yo, yo, yo... No. Gracias por ver el video. ¿Te das cuenta del valor de lo que tienes, acaso? ¿Te das cuenta del valor de lo que tienes, acaso? ¿Te das cuenta del valor de lo que tienes, acaso? ¿Te das cuenta del valor de lo que tienes, acaso? Son las siete y media. Mira, todavía es oscuro. Por favor, llévame a casa antes de que se enoje más mi madre, por favor.